¡Muy buenas a todos! Estamos en Minecraft 1.15.2 Vamos a ver un mod Pero antes he salido cerca, creo He salido por ahí Pensaba que era un árbol eso Si no recuerdo, han salido por ahí Y tenemos aquí un pobladete Bastante grande Y mira, ahí tiene ¡Ay, qué monos que son dos! Fox, o como se llame Los zorretes, molen mucho Mira, qué majo ¿Qué pasa, majo? ¡Ay, por favor! Mola mil A ver, hay un cofre aquí A ver, es un poco meh Pero bueno, yo qué sé Se va a incendiar aquí las cosas Está bastante grande Pongo las coordenadas también, por si acaso No he movido mucho, he estado por ahí Pero bueno, vamos a ver un mod Un mod bastante chulo Que añade unas botas de propulsión Pero la forma de... Es muy extraño, ¿vale? Vamos a verlo ahora Pero es súper raro Las botas en cuestión Son estas, las Rocket Boots Que son... Bueno, espérate Con dos thrusters Que se hacen así Con mechero Fight Charge Un repeater Y dos bloques de hierro Hacemos un thruster Necesitamos dos Dos motores Que se hacen con Lever Una palanca Dos de hierro Dos de oro Un bloque de Reston Y tres de Reston Como tal Necesitamos dos motores Y con esto Y dos Antorsas de Reston Tenemos las botas Son muy extrañas Porque te mantienen volando Todo el tiempo Lo cual es raro ¿Vale? Y hacen mucho ruido Eso sí O al menos yo lo escucho muy fuerte Yo lo escucho por las nubes, tío Voy a bajarlo Y aún En uno se escucha fuerte aún, ¿eh? Pero bueno Autodescendiendo Ya lo veis Entonces Tú vas así Y no estoy tocando nada Eso no estoy avanzando Entonces te quedas siempre a esta altura Lo cual está bastante guay No sé cuánta altura exactamente es De hecho Voy a quitármelas un momento Tarda un tiempo en irse El sonido este de infierno ¿Vale? A ver No Así Sí Así sí Vale Cuatro bloques de altura Que no estará En serio Me estoy quedando sordo, tío No me sabe mal, ¿eh? Pero es que me estoy quedando sordo Cuatro bloques de altura Está bastante guay Desciende poco a poco El solo Si me pongo aquí Debería aumentar cuatro bloques más ¿No? Ah, estoy volando Se ve su En fin Estaba volando ¿Vale? Sí, asciende más Y luego aquí Autodescending Y baja un poquito Están muy chulas Pero es que si pulsas el shift Mira Extra 8 Busting Y usa el triple energía Se gasta más Manteniendo el shift Subes, subes, subes Me mando hasta el logo ese Y cuidadito al bajar Eso sí Por eso Entonces, quiero probar Claro, es que Si no tienes nada de sonido Es raro también Pero veis que suena también Aquí fuerte Y me da miedo Esa caída Voy a poner Gamimo De Survival Es que si no es mucha altura Las botas Te mantienen a salvo ¿Veis? Pero si es mucha altura Caes O sea Tocas el suelo Ah, no Sí que es cierto Que pone que está activado El safe land Pero yo qué sé Voy a subir 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 Había algún botón Para Descender sin más Pero no Simplemente es esto ¿Ves? Levitación 4 Y slow foaming Simplemente te lo quitas Y bajas O sea, no tiene mucho más Pero el sonido Se queda un buen rato ¿Eh? Aún así No sé Me parece que están súper chulas Me parece súper curioso esto ¿Eh? Mira, hay burritos por ahí Y una jungla Por cierto No sé Me parece que está muy muy guay Pero bueno Este es el mod Como veis Es un mod curiosete Este de las botas Que te mantienen volando Todo el tiempo Está muy muy chulo Pero bueno Tenéis el link En la descripción Es para la 1.15.2 Voy a volar Ya que puedo Si está la confort Etcétera Como siempre Y nada Recuerda dejar un súper like Si queréis más Esto ha sido todo Y hasta ahora ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!